¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis. El día de hoy les traigo un video muy importante a todas aquellas personas que son dueños de un router TP-LIM de esta marca. Están habiendo problemas con la IP, al momento de poder instalar el disco por defecto que nos viene en la caja, salen problemas de WAM. Te invito a que me puedas seguir para poder solucionar este problema. Bien amigos, lo que tenemos que hacer es fijarnos de que todo esté bien conectado, el router a la PC, que ningún cable esté suelto. Luego de ahí nosotros vamos a resetear el router en la parte de atrás. Hay un botoncito, hay un agujero donde vamos a meter alguna aguja y vamos a resetear el router. Vamos a esperar 5 segundos presionando ese botón. Luego de ahí vamos a esperar aproximadamente unos 20 segundos. Y de ahí vamos a pasar a nuestro navegador. En la parte superior vamos a digitar los números 192.168.1.1 y le vamos a dar Enter. Nos va a pedir una contraseña, un usuario, en minúsculas escribimos admin. La contraseña también es admin. Y le vamos a dar iniciar sesión. Como podemos ver, ya levantó acá la configuración del router. Bien amigos, estando acá en esta configuración, vamos hasta esta opción que dice Status. Le vamos a dar clic. Y nos vamos a fijar la WAM. Porque este es el problema. A mí me parece todo OK. Dice MAT, tengo la MAT, el IP, me está figurando y todos estos números. Quiere decir que mi router está bien configurado. No tiene conflictos de IP. Ahora, si en el tuyos te aparece la MAT normal con los números y te aparece 0000, eso quiere decir que hay un conflicto. Hay un problema de IP y tenemos que configurarlo. Y esto se hace de manera muy sencilla. Vamos donde dice Network. Le vamos a dar clic. De ahí vamos a ir donde dice LAN. Estando acá, tenemos que nosotros manualmente configurar el IP. Recuerda que hay conflictos de IP. Eso quiere decir que hay otra IP idéntica a la tuya. Entonces tienes que cambiarlo. Vas a comenzar a digitar 192.168. Y en vez de ese 1 vas a poner el número 2. De ahí punto número 1. Y vas a dar guardar los cambios. Donde dice ZAP, vas a guardar los cambios. Una vez que los guarda los cambios, te vas a fijar en tu línea de internet. Y vas a ver que ya tienes internet. El problema está solucionado. Y luego vas a tener que configurar el Wi-Fi. Le vas a colocar un nombre correspondiente. Después vas a dar guardar los cambios. Sin mover nada más. Después de eso vas a ir donde dice Security. Y acá vamos nosotros a poner una seguridad. Un password. Una contraseña a nuestro Wi-Fi. Y luego de ahí vas a dar donde dice guardar los cambios. Y eso sería todo. Y el problema va a estar solucionado. De manera muy fácil. Bueno, muy bien. Si este video te gustó, te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Y que no te olvides de comentar. Nos vemos hasta un próximo video.